La secretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, viajará a Ciudad de México hoy martes, precisamente para impulsar la cooperación con sus homólogos mexicanos en la lucha contra las finanzas ilícitas y el tráfico de fentanilo. Además, trabajará para fortalecer el papel de México en las cadenas de suministro de Estados Unidos. El viaje de Yellen, que se extenderá hasta este próximo jueves, incluirá reuniones con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, además del gobernador del Banco Central y el ministro de Finanzas del país, entre otros, pues así lo aseguró el Departamento del Tesoro en un comunicado. El viaje sigue el anuncio del Tesoro del lunes de una fuerza de ataque contra el fentanilo que reunirá los recursos del departamento, incluida la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera y la Unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos para desbaratar el tráfico ilícito de drogas. El presidente estadounidense Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping acordaron el mes pasado profundizar lo que sería la cooperación para detener el flujo de precursores químicos de fentanilo procedentes de China, que a menudo son mezclados por bandas de narcotraficantes mexicanos antes de su distribución en Estados Unidos. Les informó Sofía Pisani de La Voz de América.